Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca FC vs. Necaxa, horario y donde ver el partido de la jornada 17 de la Liga MX. Este domingo 30 de abril, los Diablos Rojos de Toluca le hacen los honores a los rayos de Necaxa en la cancha del Estadio Nemesio X, en partido de la jornada 17 que cierra la fase regular del torneo Clausura 2023, encuentro programado para las 12 horas y que se podrá disfrutar a través de la señal de las estrellas, Canal 2 de Televisa. El conjunto local que dirige Nacho Ambriz busca meterse dentro de los cuatro primeros de la clasificación, además de regresar a la victoria de cara a la liguilla, luego de sumar un empate y una derrota en sus últimos duelos. Por su parte, los rayos de Necaxa ya están eliminados del torneo, debido a que matemáticamente ya no le alcanza para meterse a la reclasificación, sumando un nuevo fracaso en la institución que apunta a una reestructura para la siguiente campaña. Los Escarlatas enfrentarán al Necaxa en el Estadio Nemesio X en su última aparición en la temporada regular del Clausura 2023. Si vencen, podrían incluso quedar en la tercera posición general, si se conjuga el resultado con una derrota de las Chivas frente a Mazatlán. De igual forma, el triunfo sobre los Hidrocálidos les garantizaría el cuarto casillero. Con un empate o derrota, depende de las presentaciones de Pachuca y León para saber su futuro inmediato. La posibilidad de que el equipo comandado por Ignacio Ambriz deba disputar el repechaje no está descartada. Los Diablos Rojos aún están en la lucha por ese último boleto directo a la liguilla y están obligados a ganar en casa para asegurar su presencia en la fiesta grande sin la necesidad de pasar por la fase de reclasificación. Sin embargo, enfrente estarán unos rayos que no quieren finalizar el torneo en el penúltimo puesto de la tabla, por lo que buscarán los tres puntos en calidad de visitantes para, por lo menos y combinado con derrotas de Tijuana y FC Juárez, colocarse en el decimoquinto peldaño. Los Diablos Rojos del Toluca entrenaron este viernes en la cancha del Estadio Nemesio X, donde a partir de las 10 horas y en la recta final de su preparación para enfrentar a Necaxa, el domingo, se enfocaron en lo futbolístico. La práctica consistió en un interés cuadras, donde el director técnico Ignacio Ambriz utilizó el once que se perfila para iniciar ante el cuadro de Aguascalientes. Con ello, el trabajo se enfocó en aspectos del parado táctico, cuidando detalles que caracterizan al equipo como la posesión del balón y la intensidad, tanto ofensiva como defensivamente. De esta manera el equipo se reporta casi listo para el duelo que marca la conclusión de la fase regular y en el que el equipo apunta a ganar para asegurar el pase directo a la liguilla. Los Escarlatas cerrarán preparación con una práctica en las instalaciones de Metepec este sábado a las 10 horas.